¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el espacio institucional del Senado de la República que todas las semanas llega a ustedes para contarles la agenda legislativa. Retoma las sesiones el Senado a partir del próximo martes. Gracias a quienes nos siguen por el canal del Congreso de la República y además a través de nuestras redes sociales. Aquí estamos para contarles todo lo que va a ocurrir durante la semana. Proyectos importantes que quedaron pendientes durante la legislatura que terminó en el pasado mes de diciembre serán reasumidos por el Senado de la República a partir de este martes cuando inicien sus sesiones. Ramón Soto nos cuenta cuáles son esos proyectos y la importancia que revisten para el país. En el Congreso de la República se tramitan innumerables proyectos de interés nacional. En este último periodo legislativo del 2018 vamos a presentarles algunos de los más importantes y que representan un gran interés nacional. El primero de ellos tiene que ver con la iniciativa que favorece a las mujeres trabajadoras que tienen hasta dos salarios mínimos legales vigentes y que pretende reducir las semanas de cotización para su pensión de 1.300 a 1.150 semanas para ayudar a millones de mujeres trabajadoras del país. Lo que busca es reducir el número de semanas de cotización por parte de la mujer colombiana. De acuerdo al esquema actual los hombres deben cotizar 29.5 semanas mientras que la mujer debe cotizar 33.5. Con una reducción de 150 semanas para la mujer lograremos equiparar las cargas. ¿Quiénes se beneficiarán de este proyecto? Todas las mujeres que ganen o deben hasta dos salarios mínimos. De esta forma lograremos esa igualdad que desde hace años anhela la mujer colombiana. En segundo lugar se presentará la iniciativa que pretende entregarles a través de una circunscripción especial electoral 16 curules a las víctimas reales del conflicto armado en nuestro país que a través de un mecanismo especial tendrán representación en el Congreso de la República. Reconocer que esas curules puedan ser para las víctimas. ¿Qué mecanismo podría servir para que se les otorgue? Pues un mecanismo legal que permita que las mesas de víctimas a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal sean las que postulen los candidatos a ocupar esas curules que por derecho propio deben tener las víctimas. Me parece que podemos tramitar en el Congreso de la República en este semestre una ley que permita garantizar y asegurar esas curules para las víctimas, repito, con ese mecanismo de que sean las mesas de víctimas las que postulen a los candidatos. Los pensionados del régimen especial de docentes y educadores también gozarán de la reducción de sus aportes de salud ya que mediante el derecho a la igualdad, posado en el proyecto que se presentó en el Senado de la República este grupo, que ya son más de 200.000 en todo el país, reducirá sus aportes del 12 al 4% si la Corte Constitucional avala la iniciativa y la convierte en ley de la República. Este proyecto busca que precisamente los pensionados su aporte en salud baje del 12 al 4% como los activos. Este proyecto ya fue aprobado en el Congreso, en los cuatro debates, en las comisiones, en la plenaria. Pasó a sanción presidencial, el presidente lo objetó alegando algunos temas de inconstitucionalidad y temas desde el punto de vista de inconveniencia. Se crearon unas comisiones aquí al interior del Congreso de la República precisamente me tocó parte de esa responsabilidad como miembro de la comisión estudiamos con detalle las diferentes objeciones del presidente y las encontramos infundadas. Y finalmente se presentará y estudiará la iniciativa que en cumplimiento de los acuerdos de paz gobierno FARC se creará el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria SINA que le brindará oportunidad a los reinsertados campesinos y población rural para pasar de una sustitución de cultivos a una agricultura eficiente, innovadora y mejorar su calidad de vida. Consideramos que nuestros campesinos tienen derecho a tener una pensión digna hay que fortalecer la campesinidad en Colombia y eso no ha sido un objetivo primordial de la agenda pública del Congreso de la República. Podríamos mirar si el proyecto permite a través de una proposición incluirlo con unos artículos que mejoren la calidad de vida a los campesinos podríamos contemplarlo para darle la viabilidad legislativa en el corto tiempo que tenemos. De lo contrario lo presentaríamos y como tenemos ya bancada también en el Congreso de la República sería que ellos continuarán con el trámite a partir del 20 de julio. En nuestro próximo informe, más proyectos de interés nacional que hacen tránsito en el Senado de la República. Ya el país conoce los resultados electorales del pasado domingo que dejan un cambio importante en el Senado que comenzará a operar a partir del próximo 20 de julio. Pero a propósito de este tema, en la legislatura que se inicia este martes también hay algunos pequeños cambios. Dos senadores salen para asumir sus candidaturas a la presidencia y la vicepresidencia. ¿De quiénes se trata? Nos los cuenta Francisco Ramírez. Después de las pasadas elecciones legislativas del 11 de marzo y a portas de finalizar el periodo constitucional, el panorama político del Senado de la República presentará algunas variaciones importantes. Por un lado, Iván Duque, del Partido Centro Democrático, quien obtuvo la mayor votación como candidato en la denominada Gran Consulta por Colombia, renunciaría a ser senador de la República para dedicarse de lleno a su campaña hacia la presidencia. En su lugar ejercería el actual senador Rigoberto Barón, quien después del fallo del Consejo de Estado, que le restituyó tres curules al Partido Mira, habría perdido el escaño, pero debido a la renuncia de Duque, se mantendría en el Senado hasta finalizar el presente periodo constitucional. Esta coalición es una coalición para toda Colombia y hoy venimos a ratificarlo. Hoy Colombia se ha expresado a través de la más pura manifestación de su voluntad, el voto libre de los ciudadanos, que nunca dejaremos que se nos arrebate y que defenderemos como la base de una verdadera democracia. Por otra parte, Claudia López del Partido Alianza Verde aceptó la propuesta del candidato presidencial Sergio Fajardo para hacer su fórmula vicepresidencial, por lo cual también es posible que presente su renuncia como senadora. Esta curul sería ocupada por el siguiente en la lista, el ex ministro de Justicia Jorge Eduardo Londoño, quien se mantendría en el Congreso puesto que fue elegido como senador de la República para el periodo constitucional que se instalará el próximo 20 de julio. En primer lugar, sobre las elecciones de Congreso que acaban de ocurrir, mil gracias a todos los colombianos. Es increíble lo que hemos logrado en el polo democrático, en la Alianza Verde. Nuestra coalición Colombia es hoy la primera fuerza alternativa de Colombia, tiene más de dos millones de votos, 15 senadores extraordinarios, 12 representantes a la Cámara. Eso nunca había ocurrido antes en la historia de Colombia, así que mil gracias por el voto de confianza. En segundo lugar, celebrar que además del polo y el verde, la bancada de movimientos alternativos, decentes, está creciendo y eso es una gran noticia para Colombia. Darle la bienvenida a la lista de decentes, Almira que con mucha justicia vuelve, las dos curules indígenas, vamos a hacer la bancada alternativa más grande en la historia de Colombia. Ya son como unos 24 o 25 senadores de 102, de manera que se puede, vamos a echar para adelante, va a ser un congreso donde ahí uno de cada cuatro congresistas son buenos, son serios, independientemente de que tengamos diferencias, no es gente que está en la corrupción, no hay mermelada, no se dejan comprar, con seguridad van a hacer un control político muy riguroso y esa es una gran noticia para Colombia. El congreso para este nuevo periodo estará conformado por 108 senadores, 100 por la circunscripción nacional, 2 por la especial indígena, 5 del partido de las FARC y una curul que espera por el candidato presidencial que quede de segundo en las próximas elecciones. Un fallo del Consejo de Estado permitirá que tres nuevos senadores del partido Mira entren al Congreso de la República, esto a partir del martes, cuando ya asumen sus curules, después de haber recibido la respectiva credencial. Andrea Hernández nos cuenta sobre estos senadores y los proyectos que tienen para la legislatura. Después de tres años y medio, el Consejo de Estado falló a favor del partido Mira otorgándole tres curules para esta última legislatura. El Consejo de Estado falló a favor del partido Mira entregándole las credenciales a Gloria Estela Díaz, Manuel Antonio Piraquive y Carlos Alberto Baena por considerar que hubo irregularidades en las votaciones, escrutinios y registros del sistema de información electoral. El partido Mira investigó acerca de las jornadas electorales hasta demostrar que había alteraciones en las votaciones. Nuestros testigos electorales, los líderes que responsablemente y juiciosamente hicieron desde el día de las elecciones en marzo del 2014 un trabajo muy juicioso de contar en las puestos y mesas de votación los votos que llevaron un registro exacto que pudieron confrontar y corroborar. Y luego ya el proceso de la demanda, estructurar la demanda a llegar todo el material probatorio, demostrar con el material electoral que teníamos cómo se había hecho la alteración en algunos casos de ley 14 con el E24, demostrar también con visitas en territorio y en cambio, en campo a los municipios, cómo se había desaparecido el material electoral cuando no debía haberse desaparecido y que debería mantenerse cuatro años, demostrar también la forma como se alteró el software de escrutinio que fue lo que generó también en esto y la forma como se manipuló los plumones que fue lo que generó también nulidades en muchos de los votos que infortunadamente y después del fallo de una tutela tampoco nos contaron bien. Este fallo sentó un precedente ya que el mismo Consejo de Estado solicitó a la Registraduría Nacional que adquiriera un software especial para escrutinios y elegir personal eficiente para prestar un excelente servicio. Sí, este fallo es muy importante porque es una sentencia que le va a servir mucho a Colombia para mejorar el sistema electoral. Esa es la base de una democracia porque si alguien va a participar en política lo primero que tiene que tener organizado es que le cuenten bien los votos porque si no tiene esa certeza pues para qué entra la política. De modo que esta fue una aspiración del partido Mira desde el principio, desde el 2010 presentamos varios proyectos de reforma electoral y bueno, lo logramos con esta sentencia del Consejo de Estado. Después de tres años y medio los senadores del partido Mira se posesionaron ante el presidente del Senado, Efraín Cepeda quien les dio la bienvenida al Congreso de la República para este último periodo de legislatura. Por ello, los invito a trabajar de manera conjunta en esta importante tarea. Serán ustedes los auténticos exponentes de los proyectos, iniciativas y debates de control político que fortalezcan nuestra democracia en el marco del modelo multipartidista. Así mismo, en el día de hoy asumen la responsabilidad de realizar esta labor a los principios éticos y jurídicos que han inspirado la política de Mira y tan necesarios para nuestra institución porque serán los notarios de la historia de un país que se construye día a día en medio de diversos retos y oportunidades. Los senadores del partido Mira manifestaron por medio de una rueda de prensa que tienen diferentes proyectos de ley a favor de la mujer, los niños, los campesinos y el sistema electoral. En efecto, es primero llegar a apoyar al equipo de representantes a la Cámara que ha venido realizando un trabajo importante en materia legislativa y que continúa con la línea de trabajo del partido Mira en defensa de la mujer, de los niños, de los jóvenes, de los vulnerables y de acto seguido yo pienso que es concentrarnos también en toda la capacidad de gestión que se pueda realizar. La credencial del senador no solamente es para presentar proyectos de ley sino también para hacer gestión y control político. Entonces, pienso que podemos hacer una buena labor en este periodo que queda legislativo. Para las víctimas de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales con este proyecto lo que estamos buscando por ejemplo, es que el agresor una vez tenga una medida de protección no tenga ningún argumento para acercarse a la víctima y que termine en un feminicidio como hoy está sucediendo. Cuando hay hijos comunes el agresor busca ese pretexto de visitar a sus hijos y de esa manera llega a su víctima para agredirle, bien sea física, verbal y en algunos casos quitarle la vida. Esa va a ser una de nuestras prioridades. Ese proyecto es para nosotros una bandera. Pero también traemos otro proyecto que ya está haciendo trámite en el Congreso de la República que tiene que ver con los crímenes cibernéticos. Cómo los ciberdelincuentes a través de las redes sociales están contactando a nuestros niños, niñas y adolescentes y se están cometiendo todo tipo de delitos entre ellos el abuso sexual, la pornografía infantil. Y también estamos tratando y procurando que los padres de familia adquieran un compromiso y una responsabilidad para no publicar cualquier tipo de fotos de sus hijos para que sean utilizados por los ciberdelincuentes y ponerlos o exponerlos a un problema que es mundial. Es un fenómeno que ya está dejando muchísimas víctimas y nosotros queremos contrarrestar este delito. Queremos que haya carrera electoral en Colombia, que la gente se especialice en ese tema y aprenda mucho, que haya gente especializada en el tema electoral. Por cuenta del fallo del Consejo de Estado perdieron su curul Rigoberto Barón del Centro Democrático, Teresita García de Opción Ciudadana, y Roberto Ortiz del Partido Liberal, quien llegó al Senado apenas el 15 de enero pasado y reemplazó a Vivian Morales, que renunció al Senado para ser candidata a la presidencia. Los invito a ver estos mensajes institucionales. Ya regresamos en Voces del Senado. Durante los últimos seis años y gracias a un compromiso conjunto entre el Gobierno Nacional y los participantes de sus programas, 5.1 millones de colombianos desplegaron sus alas y salieron de la pobreza. Mejorar la calidad de vida y fortalecer las políticas sociales ha sido y seguirá siendo una prioridad de este gobierno, que continúa trabajando para que más colombianos impulsen su vuelo. Otros ya lo hicieron. Tú también puedes volar. Gobierno de Colombia. Los gitanos en nuestra cultura se casan muy jóvenes, tanto los hombres como las mujeres. Usamos los vestidos largos y se usa la pañueleta, porque las casadas siempre tienen que llevar la cabeza cubierta. Nosotros no tenemos nada escrito, por eso se nos es difícil escribir, apuntar. Todo lo nuestro es tradición oral, transmisión de saberes. El ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, estuvo en la sede del Congreso de la República. Le contó a Marianela Jiménez cuáles son los proyectos que tiene ese ministerio para el año 2018 y los planes futuros. El 45,9% de los hogares colombianos cuentan con casa propia. Esta cifra podría aumentar gracias a los subsidios que otorga el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Logramos tener 1.2 billones de pesos para subsidios a la tasa. Ahí vamos a tener la oportunidad de 77.760 subsidios para vivienda en el 2018. Esto es algo sin precedentes, que es una política de choque para mantener viva la construcción y la economía en el país. Mi Casa Ya es uno de los proyectos del Ministerio de Vivienda, el cual obtuvo un aumento del 5,9% de subsidios de vivienda para el 2018. Este proyecto va dirigido a hogares con ingresos totales de hasta cuatro salarios mínimos legales vigentes. El ministro de Vivienda, Camilo Sánchez Ortega, dio a conocer en qué consiste y qué requisitos se deben cumplir para ser beneficiarios de este subsidio. En Mi Casa Ya yo los invito a que participen, entren a la página web del Ministerio de Vivienda, ahí van a encontrar de entrada la página donde sale Mi Casa Ya y hemos hecho un estudio donde les mostramos cuáles son las características. Primero, que sea una persona que gane entre cero y cuatro salarios mínimos. Eso quiere decir que si usted gana hasta 3 millones 124 mil pesos, usted tiene derecho a tener esa clase de vivienda. Segundo, que no haya tenido subsidio de vivienda y que no tenga vivienda y que no esté reportada en ninguna central de riesgo. Eso le ayuda muchísimo para que usted haga efectivo su beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Le entregamos 23 millones 437 mil pesos por subsidio. ¿Y cuándo se le entrega al constructor? En el momento en que escritura la casa a la persona que ha comprado esto. Se tiene que hacer a través de un banco, el banco de su predilección. Nosotros invitamos a que lo hagan también con el Fondo Nacional del Ahorro que conoce nuestros proyectos. ¿Y esto qué tiene de bueno? Que además de esos subsidios de plata que se le da en el momento en que está escritura tiene 5 puntos de subsidio a la tasa. Eso quiere decir que si la tasa de interés que va a pagar mensualmente durante 20 años es de 10 puntos le vamos a quitar 5 solamente va a pagar 5% de interés sobre el saldo y eso es por 7 años. Esto hace que sea más o menos el 43% de la vivienda el gobierno nacional le está ayudando a que sea propietario. Ahorra tu arriendo se trata de un beneficio especial para los colombianos que tienen sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro y su principal requisito es que sus ingresos oscilen entre 2 y 6 salarios mínimos mensuales. Ahorra tu arriendo eso es un leasing habitacional a 30 años donde no tiene casi cuota inicial y se paga en 30 años y que tiene de bueno para estos dos proyectos que lo que usted está pagando de arriendo lo va a pagar de cuota mensual entre 200 y 420 mil pesos. Estos programas de vivienda serán de gran ayuda para todos los ciudadanos colombianos que tienen como propósito conseguir su vivienda propia. En el Salón Boyacá se cumplió un seminario sobre los desafíos que enfrenta el sistema de seguridad carcelaria. María Camila Fernández estuvo allí y nos cuenta el desarrollo del mismo. En el Salón Boyacá del Capitolio Nacional se llevó a cabo el seminario Problemáticas y Desafíos del Sistema Carcelario y Penitenciario de Colombia. Este seminario se realizó con el fin de convocar una participación efectiva de diversas instancias gubernamentales, sociales y académicas. Con un 40% se sobrepasa el indicador de hacinamiento en los establecimientos carcelarios colombianos, indicador que a través de los años ha ido en incremento. El mayor de prisiones, Fabio Augusto Becerra, con más de 30 años al servicio de la institución, explica la situación actual del sistema. A través del tiempo y desde 1992 a la fecha el indicador siempre ha sido a la alza. Actualmente contamos con un indicador que sobrepasa el 40%, algo que afecta e impacta tanto a la población reclusa como al personal que labora al interior de los establecimientos como a los que nos visitan, los señores periodistas, los señores congresistas, los abogados, los notificadores, la familia. Es un impacto, ese hacinamiento impacta a todos, a todos en general y a todas las personas que por una u otra razón llegan a los establecimientos carcelarios. Dentro de los objetivos del seminario realizado se encuentra la vinculación de la academia con la institucionalidad. Es por esto que el sociólogo Álvaro Daniel Acosta explica cómo se deberían tratar estas problemáticas. Mientras no se resuelvan los problemas de las demás instituciones no se resuelve la penitenciaria. Es decir, primero está el problema de salud, el problema de educación, el problema de vivienda. Todos esos factores estructurales hacen que se congestionen las cárceles y una reforma no puede empezar con la reforma penitenciaria. Tiene que empezar con la reforma de la política criminal, con políticas públicas, que puedan estar enfocando más a satisfacer las necesidades de la ciudadanía que está en crisis. En la nueva legislatura del Congreso de la República se atenderán a estas problemáticas y necesidades que aquejan al sistema carcelario y penitenciario de Colombia. Yo sé que ellos van a estar muy atentos y muy prestos a apoyarnos en esta crisis. A través de estos espacios de retroalimentación se fortalecen los lazos entre la institucionalidad, academia y sociedad. No se pongan, ya regresamos con ustedes a Voces del Senado. Los dejo con estos mensajes institucionales. Yo me desplazo en el 2003. Nadie creíamos que esto iba a ser así tan bueno como se presentó. Significa una alegría muy grande porque enteramente nosotros no creíamos volver a la tierra. Yo siento un gran alivio porque para mí no es la ciudad, para mí es el campo. Y entonces ya volvimos a encontrar ganaditos, como ustedes lo ven, pues, gracias a Dios ahí estamos trabajando y hemos salido muy adelante, gracias a Dios y le vamos a cuidar el estudio a los hijos. Estoy muy contento en la finca y trabajando. Si la unidad del susto de tierra no existiera, no estaríamos acá en este momento. Yo tengo 5 mil árboles de café. Cuando no está produciendo el café, está poniendo el ganadito, entonces, yo he sido un tipo muy emprendedor para salir adelante. Yo la lechita y la señora los quesitos y los vendemos a los vecinos. Mi padre se llamaba Alfonso Gómez. Él fue el primero que llegó con el trabajo del cobre. La colombia quieren embuchilajar cumaki, pero a mí es bichinales de nada, bichinales de grasa. Nos dedicamos a la venta y compra de calzado, a la venta y compra de sillas, para los caballos. Las mujeres en el Tolima también salen a leer la mano, hacen bisutería. Y nosotras nos dedicamos a la lectura de la mano. En Voces del Senado seguimos rindiendo homenaje a la mujer. Marzo es el mes de la mujer colombiana. Les tenemos hoy la historia de Estefanía Pareja, una joven que sirve de asesora en la presidencia del Senado de la República. Su historia interesante se la contó a Andrea Hernández, lo que ha hecho Estefanía a tan corta edad. Estefanía Pareja Blanco es una niña de Montería que a sus escasos 20 años ya es asesora de presidencia del Senado. Estudió relaciones internacionales y ciencias políticas en la universidad militar. mientras a esta edad muchas niñas cursan sus estudios superiores, Estefanía se pone la camiseta e intenta cambiar la imagen que tienen las personas de la entidad. Yo hace solo todo lo que tiene que ver con los temas de transparencia del Congreso Abierto. Hacemos seguimiento al segundo plan de acción por un Congreso Abierto y Transparente de la Presidencia del Senado. Me encargo precisamente como de esos temas de las asesorías ayudo mucho a la secretaria privada y más o menos en eso siempre me lo mantengo como de intento de todo un poco pero precisamente mis funciones son como asesorar en todo lo que es transparencia. Con su entusiasmo esta joven logró demostrar con sus habilidades que merecía un espacio en la rama legislativa no solo por su constancia sino por ser una apasionada de la política recuerda que no fue fácil pero que con esmero logró ocupar este lugar privilegiado dentro de la Presidencia del Senado. Llegué al Senado porque hice mis prácticas en una organización que se llama NDI que es el Instituto Nacional Demócrata en esa organización trabajábamos de cerca con la Presidencia del Senado y ayudábamos brindábamos asistencia técnica de ahí cuando terminé mis prácticas la Presidencia me dijo que si había un espacio y que necesitaban la ayuda entonces me vine para acá. Ella personifica el liderazgo ya que se ha convertido en una pieza clave para los temas de transparencia sus destrezas se manifiestan día a día en un ambiente laboral donde se demuestra que las mujeres tienen la fuerza y la energía para lograr lo que se proponen. Trabajando aquí en el Congreso me he dado cuenta que somos mujeres muy, muy, muy perracas y no solamente las mujeres también todas las personas que hacen parte de la labor que hay tras bambalinas no es solamente la imagen del senador o de la senadora sino es el trabajo de todas las personas que están atrás. Nosotros las mujeres nos caracterizamos porque somos las que ponemos como esa alegría ese entusiasmo ese amor pasión y entrega a todo lo que hacemos especialmente en todo el proceso legislativo pues estamos siempre ahí. Con una gran sonrisa nos dice que está encantada de pertenecer a la entidad y le demuestra a los jóvenes que si se trabaja con amor y dedicación se puede llegar a donde sea. La gente siempre dice como ¿quién te ayuda a entrar? o ¿qué palanca que tuviste que hacer? Y digo no, yo no tuve que hacer nada. Afortunadamente me demostré tal cual como soy yo mis capacidades todo mi conocimiento y se presentó la oportunidad sí y fueron precisamente acá a la presidencia los que me dijeron queremos que tú vengas con nosotros y yo claro me encantaría y hoy día les digo como realmente hay sí trabajo sí hay sí hay oportunidades después de que uno haga las cosas bien y lo entregue todo esté comprometido sea responsable las oportunidades sí existen. Ella tiene un papel imprescindible en la presidencia del Senado sus compañeras consideran que es muy importante la labor que desempeña en la oficina y que es un ejemplo para muchos jóvenes del país. Stephanie es una niña muy joven en la presidencia actual digna de admirar mucho a pesar de que tiene su edad de 20 años nos transporta a las personas o a las mujeres en especial que para un futuro en Colombia. Stephanie es una compañera de trabajo muy joven modelo a seguir de las juventudes en Colombia estamos mostrando de que en el Senado de la República es el escenario perfecto un escenario idóneo para que las juventudes empiecen con el ejercicio de su carrera profesional. Para Estefanía no fue fácil ingresar al Congreso pero con la dedicación que la caracteriza logró llegar a ser parte de la entidad está siendo patria y ha superado los estereotipos de que una mujer a su edad tenga un papel tan importante en el gobierno. A propósito de mujeres y talento Concha Bernal es una periodista que tenemos incluso con nosotros pero que nos hace sentir orgullosos fusiona a los ritmos del Caribe es cantautora hace presentaciones espectaculares los dejamos con esta nota porque Andrea Hernández estuvo hablando con ella y le contó lo que se hace aquí está Concha Bernal con ustedes en la despedida de Voces del Senado los esperamos la próxima semana Concha Bernal es una cantautora samaria representante del folclor fusión caribe que utiliza ritmos como la gaita y los fusiona con sonidos modernos ha participado en diferentes concursos dejando al folclor en alto Hola tuve la gran oportunidad de participar en el programa de Caracol Televisión a otro nivel interpretar a la gran Totola Mompocina en la novela La Cacica fui invitada el año pasado al festival de compositores de San Juan del Cesar he estado en muchos proyectos y haciendo relaciones con otras grandes artistas cantadoras colombianas que me han dado la oportunidad también de estar en escenarios de hacer los coros y de una u otra forma retroalimentarnos en esta actividad artística No es una artista convencional ya que para ella es fundamental que la gente conozca las raíces afrocolombianas los sonidos que acompañan con tanta alegría esta herencia y legado que nos dejaron nuestros ancestros Bueno, dentro de Colombia hay mucha herencia cultural yo creo que la cumbia es un gran legado que nos han dejado la gente que ya ha trabajado en eso Totola Mompocina incluso el mismo Carlos Vives y de él hay mucho que aprender El próximo 24 de julio tiene el lanzamiento de su sencillo que se llama Pareces Agua y en él tiene canciones que fusionan la cumbia con sonidos innovadores Tengo un gran sencillo que voy a lanzar se llama Pareces Agua es una gran metáfora acerca del amor y de lo importante que son los seres humanos y la familia y el amor dentro del crecimiento personal la canción se inspiró en mi hija y en mi esposo y habla del agua del aire del fuego de la tierra de los elementos naturales fundamentales para crecer y vitales para respirar para vivir y en mi esposo bueno mi gente este sábado 24 de marzo tengo un gran lanzamiento en El Anónimo a las 9 de la mañana queda en la transversal con 106 transversal suba con 106 y estamos ahí para dar lo mejor de nosotros vamos a estar va a estar Concha Bernal y su banda los espero no me falten síganme en redes arroba Concha Bernal Music en Facebook y Concha.Bernal en Instagram y ahí vamos a estar dejando todos los detalles de este gran lanzamiento de la cual vamos a entregar toda la energía y todo nuestro corazón no me falte y ahí vamos a estar